¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack501, continuando con Uncharted 3, aquí al borde del suicidio. ¿Qué onda, Soli? ¿Qué andas haciendo, eh? Aquí no sé si tengo armas, si tengo solamente una pistola, bien. Y vamos a ver si podemos entrar por aquí, supongo que no. Ah, mira, nada más. Creo que de eso ya me acabo de dar cuenta, entonces vamos a tener que subir por aquí y luego por la cornisa, ¿no? Ve a fijarte, esperaré aquí. Bien, siéntate firme. Ok, ¿no dirán nada más estos tipos? A ver si no me sale nadie por aquí. Me habían alertado, me habían avisado. De que este episodio estaba algo complicado. Alguien me había dicho eso. Vamos a ver qué tal se nos pone el episodio, ¿no? Capaz si está más sencillo de lo que espero. Pero, uy, que alguien me haya dicho que está complicado, es para tener precaución aquí en este juego. ¿Quién está por aquí, eh? ¿Quién sale? No, 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 te suicides. ¿Qué rayos? ¿Por qué hay de estas cosas aquí? Como para agarrarse, ¿no? ¿De este lado también hay? Supongo que entonces tengo que bajar, ¿no? Hey, ayúdame con esta puerta. Bueno, bueno, espera. No sabemos qué hay del otro lado de la puerta. Ah, sí. Buen punto. Pero entonces... ¿tengo que bajar o tengo que subir? Porque aquí como que puedo seguir subiendo. ¿Está? Avisaré si es seguro. Muy bien. ¡Wow! ¡Vaya! ¿Estás bien? Sí. Sí, eso creo. Estuvo cerca. Oigan, pero no entiendo. Entonces, ¿se podrá bajar para otro lado? ¿Habrá un tesoro por allá? Supongo yo que sí, ¿no? Porque, a ver, esto... A ver, esto... De los arcos podía irme por ahí, creo. Pero no sé por qué como que no... No me gustaría regresarme, la verdad. A lo mejor ya hay un tesoro o algo escondido por ahí, pero... No sé qué vaya a pasar. ¿Esto no se cae? Parece como una tabla. Pero no, parece que es roca. Muy bien, vamos a continuar. A ver, ¿quién está por aquí? Uy, una ventana. Oh. Para que no haya nadie, ¿no? Oh, no. Si hay gente, si hay gente. Oh. Ok, tengo que ser entonces... Tengo que ser sigiloso entonces. No tengo ninguna... Pesci de silenciador, ¿qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Cómo me vio? ¿Es en serio esto? ¿Ese no fue a la cabeza, en serio? Fue una granada, ¿no? ¿Cómo no fue a la cabeza? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, 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 no! Ok, a ver, sí está complicado por una cosa. Yo no planeaba esto. ¿En qué momento? ¿En qué momento me vieron? O sea, yo quería hacer esto sigiloso. Y de la nada, de la nada me empiezan a disparar. Y luego sale un tipo por arriba. Me empieza a golpear, me tumba. Después de haberme tumbado. A ver, bien, pues vamos a empezar ya así como va. ¿No se muere, en serio? ¿Qué rayos? Ok. Aquí viene este pelón. Y luego supongo que otro sube por acá. A ver si ya se muere, perfecto. Yo supongo que viene otro por este lado. Ok, una granada. No me hace daño esta granada. No me afecta. Perfecto, ese ya está. Y luego me falta este de aquí. Perfecto. Ahí te la comes tú, ¿eh? Ahí te la comes tú, perfecto. Es que de verdad, aquí estos tipos... No sé en qué momento yo quería llegarles acá súper sigiloso. En plan, agarrar las cosas. Así, todo lo que tenía en la munición y todo. Y haberlos eliminado poco a poco. Ahí está, ¿qué es? A ver esto. ¡Oh! Pues no dispara tan mal, ¿eh? No sé si será mejor la que yo traigo. O la que ellos traen. La que acabo de agarrar. No sé cuál es tener más... Más chidilla. No sé cuál esté mejor. Pero bueno, de aquí como bajo. Así aventándome. ¿Qué rayos? ¡Oh! Lo había dicho él o lo dijo... ¡Oh! Otra persona. Ah, parece que lo dijo otra persona. ¿Qué onda, eh? Con tu propia arma, mi amigo. ¡Surprise! ¿No te has muerto? ¿En serio? Vaya, que aguante. Perfecto. Ah, y en serio aquí había estas cosas. Oh, tenía una granada. Claro que puede ayudar. Es de mucha ayuda, mi estimado Nathan. Agarramos esta munición de aquí. ¿Qué más tenemos, eh? Esto se tiene que abrir. Pero antes tengo que hablarle a Solivan. A ver, vamos a abrirle esto. Ya que hicimos el trabajo duro. Pues ya que este hombre entre... No importa, no importa. Pásale, Pásale, Solivan. ¿Tú qué crees? Muy bien. Esto como que se ve sospechoso. No sé por qué se ve sospechoso. ¡Oh, la micro! 54 contra... ¿Cuánto tiene esto? 75. Pues me llevo a esto. Esta es como de más precisión. Y creo que puede resultar un poquito mejor. Vamos, ayúdame con esto. ¿Estás peleando? ¿Y ahora qué hago? Espero que este tipo venga y me ayude. ¡Ándale, Solivan! ¡Ándale, dale, dale, dale! ¡Ándale rápido, dale rápido! ¡Perfecto! ¡Un poco más! ¡Un poco más! Espera un poco... Un poquito más... Hasta se parece a José José Itóma, ¿no? Me moriría... Hay que apurarse. Si te vas... Sí, pues me esperan. Digo, hay que apurarse, sí. Hay que apurarnos, claro. ¡Mira qué bonito! Yo quisiera decorar así mi cuarto con luces azules de neón. Estaría padre, ¿no? Aunque me guste el rojo, el azul neón siempre me ha gustado. No, espérame. Espérame, Nathan. No estás pensando bien las cosas, ¿verdad? Vamos a destruir esa puerta. ¿Pero qué hay por aquí? ¿Habrá otra cosa? Algo me hace pensar que esto está para algo. Tal vez solamente para que lleguen tipos y me va a la 100, pero... Pues... Pensaba que había algo más interesante por ahí. Creo que no lo hay. Así que... A ver, vamos a abrir esto. Perfecto. Con un disparo. Como se deben abrir las puertas. ¿Esto qué es? ¡Ah, un tesoro! ¡Uy, me lo llevo! Casi no lo veía, ¿eh? Si no veo esa estatua... Si no vi que brilló algo ahí en la estatua, no... No hubiera visto el tesoro así como de... En simple vista, ¿saben? En simple vista no lo hubiese podido distinguir. Pero, pues... Ya lo encontramos. ¿Y qué tenemos por acá? ¡Un pozo! El pozo del lázaro. No, no te sientas, no te creas. ¡Uy, esto está cerrado por allá! ¿Claro? ¿Y luego qué? Ey, echamos un vistazo. Echamos un vistazo. ¿Qué rayos? Ah, ok. ¿Y Sullivan me baja? ¿En serio esto aguanta? ¿No se rompe esto? Ok, y esto es el... Ay, no es cierto. Es el típico lugar donde hay... Un montón... Un montón de matones. Para allá, Nathan. Nathan. Nathan, apúntale. Eh, sí puedes aventarte a la tabla, ¿no, Nathan? Pues a este hombre igual y le vale, le vale lo que yo esté tratando de hacer. Nathan, Nathan. No, pues igual y aquí los controles siempre se vuelven locos. ¿Hay algo allí abajo? Bien, dame un segundo. O tal vez solamente tenía que caer, ¿no? Yo pensé que tenía que saltar. Pero parece ser que no. Muy bien, Nathan. Podemos subir por aquí. Perfecto. Por acá también. Aunque no le veo... ¿Qué rayos? Acá está el otro, ¿no? Uy. Espérame, que ahorita va a salir su amigo de aquí. Dándole... ¿Qué rayos? ¿Qué hace? Espérate, y el otro me está agarrando, ¿no? Con... Aprovecha el momento con la metralleta. ¿Qué desgraciado, eh? ¿Qué desgraciado? Sal, sal, sal. No, es que sal. ¿Por qué ahora no sales? Ah, tal vez porque se aventó una granada él solo. Vaya, pues. Hasta para eso están tarugillos estos monitos. Muy bien. Ok, ¿y qué tenemos acá? Aparte de aprovechado están medio tarugos, ¿no? Oh, tal vez no está tan tarugo. Perfecto. Pero, eh, le hice ahí el escape ninja. Realmente yo ni siquiera lo vi, eh. No se lo imaginaba. Y de aquí no sé para dónde subir. O sea, puedo subir para arriba, pero no sé por dónde exactamente. Oh, mira otro tesoro. Qué buena onda. ¿Y de aquí qué onda? ¿Puedo saltar o algo? Ah, por aquí. Muy bien. Perfecto. Aquí por las paredes estas. Uy, a ver si no nos matamos en una de estas. Así cayéndonos o algo. Atrás dispararé la cerradura. Ay, lo siento. Nos vemos en el otro lado. No te creas, no te creas, Salivan. Eh, espérate. No te muevas, Salivan, que no le... ¿Por qué no se queda quieto? Siempre se mueve por otro lado, ¿no? Muy bien. Muy bien. Perfecto. No hemos muerto, no hemos muerto. Eso ya es algo, ya es algo. Y entre estas ruinas... Ah, mierda. Vamos. ¡Sally! ¡Ayúdame! Échame una mano, ¿no? Ay, perfecto. Gracias. Gracias. ¿Por qué no podemos sacar la mano y dispararle al candado? Los agentes están por todas partes. Cater y Chloe pueden estar en problemas. ¿Dónde diablos pueden estar? Igual le puede rebotar la bala, ¿no? ¿Quién sabe, Salivan? ¿Quién sabe? He encontrado varios tesoros y por aquí puede ser que no sea la excepción. Pues sí, es la excepción. No hay tesoros aquí. ¡Vámonos! Parece que me equivoqué. ¿Y esto por qué está? O sea, parece que te puedes cubrir aquí. Esto está extraño, ¿eh? Muy extraño. Es como si pudieran haber trampas. ¡Ja! ¿Por qué no están en Francia? ¿Te estamos rescatando? ¿De qué? Pensamos que te habían capturado. ¿Pero peor? ¿Pero por qué? Bueno, Talbot nos emboscó en el chateau una trampa. Pensamos que te habían seguido a ti también. Oh, bien. Sin dudas están aquí. ¡Ja! Sí, no es broma. Tal vez sea buena idea no hacer ruido. ¿Qué les pasó a ustedes dos? Intentamos comunicarnos durante más de 24 horas. Es que me quedé sin minutos libres. ¿Estás usando un teléfono prepago? Amigo, los contratos son una estafa total. ¿Qué? El mío está roto. ¿Otra vez? Mira, olvídense de eso. A que no saben qué descubrí. Lo tengo todo aquí. No solo la red de espías de Elizabeth llega hasta aquí. También son parte de una especie de sociedad secreta hermética. El servicio secreto oculto británico, la escuela nocturna, el Club Helvard, la escuela del amanecer dorado. Todo está conectado. Así que John Dee... Y Francis Walsingham y Walter Raleigh, incluso tu amigo Drake, todos formaban parte. Pero para ellos era todo por poder. Controlar al enemigo mediante espionaje, engaño, miedo... Espera, espera, espera. Marlow y su gente son la misma orden secreta. 400 años después. ¿Podrías ir al maldito grano, por favor? Sí, tenemos que seguir moviéndonos. Sí, sí, seguro. Aquí, mira. Esa es la clave de todo. Esa es la clave de todo. La entrada tiene que estar escondida en alguna parte. Y yo que pensaba que ya... Mira. Báilenle, báilenle, báilenle. Échenle un guapo, vámonos. Vámonos mejor. Yo que pensaba que los estaba rescatando de algo. Allí, esa es la torre más alta. Bien. Solo debemos encontrar la manera de llegar. Oh, mierda. Diandres. Abajo. Diandres. Re corcholis. Ahora que re diablos. Bien, el único camino a la torre es pasándoles por encima. Genial. ¿Qué pasó con ese plan de entrar y salir sin que nos vean? No podemos parar. Sí, no, si estamos tan cerca. Vamos, debemos encontrar otro camino. Están aquí. Tenemos que encontrarlos. Esperen a que se quede en sus manos. Espérame, espérame. Aquí me está dando munición. Esto implica grandes cosas. ¿Esto qué es? Oh. Oh. A ver, de esta nunca la he probado, ¿eh? ¿Qué es esto? Dice... Oh. Así que tiene modo francotirador. Qué buena onda. Espérame, aquí hay más cosillas, ¿no? Hay más cositas por aquí. Oigan, ¿qué es este lugar? ¿Es el mismo de las escaleras? Se me hace un poco diferente, ¿no? Ah, pues sí, es el mismo. ¿Qué rayos? ¿Por qué pone... O sea, ¿por qué este lugar hacia allá? Supongo que solamente es para darte munición y otras cosas. ¿Esto no es un tesoro? No, solamente... ¿No es un tesoro? No, solamente es un foco. Yo pensaba que era un tesoro y como me puso ahí el triángulo dije... Ah, a lo mejor es... Sí es un tesorillo, ¿no? Pero no, creo que no. Creo que no es un tesorillo. Bien. Me llevo esto. ¿Y qué más tenemos que hacer, muchachos, eh? ¿Si da igual que nos vean o que no? ¿Esto? Wow. ¿Entonces ya empezó la rebambaramba o qué? Déjense venir, morros. Ya empezó... ¡Ay! ¡Ay! Creo que estoy muy... Estoy demasiado expuesto. Espérame, espérame. Uy. Este... Creo que no hice bien los cálculos. ¡Cuidado! Ok, espérame. ¡Uy, qué buena! Se la comió el solo. ¡Ay, Chloe! ¡Uy! ¡Qué loca está Chloe, eh! Anda muy alterada. Espérate. No sé si me movió el otro tipo. ¿Tengo tipos allá, en serio? ¿Por qué tengo tipejos allá? A ver, tipejillo en 5, 4, 3, 2. ¡Ay, no es cierto! ¡Uy! No se moría, eh. No se moría. Muy bien. A ver, esto de acá. ¡Apárecete, apárecete! ¡Uy! Pues tal vez no se aparece. Aquí este juego, no sé... No me está gustando mucho el sistema de apuntado. Se me hace un poco más extraño. En los anteriores, de hecho, se me hacía mejor que en este. Es un poco extraño, la verdad, pero... No sé por qué se me hace un poco mejor en los anteriores. ¡Ah! ¿Qué rayos? O sea, prácticamente yo no estoy haciendo nada, ¿sabes? Aquí hay un ojo. Espérame, espérame. Que me están dando por acá. No, no, no. Espérate, espérate. Espérate. Perfecto. ¡Uy! ¿Me cubro? ¡Uy! ¿De dónde me estaban disparando? Mira, y los de allá siguen ahí, ¿no? A ver. Hombrecillos. O sea, es que las apunto y se esconden. ¿Por qué? Es cosa de que salga yo. ¿Ok? Para devolver una granada, pulsa. ¡Es una granada! ¡Es una granada! ¡Es una granada! Perfecto. Pero, ¿entonces no tiene que salir eso o...? ¿O qué onda? ¿Por qué ni siquiera le doy? ¿Es en serio esto? ¿Y qué? ¿Se suicidó con ese salto o qué? Porque solamente... Solamente yo es el que... Bueno, solamente yo me ando suicidando con... Con los saltos de estos superlocos. Sí se murió, ¿no? Perfecto. ¿Verdad? Sí se murió. ¡Uu! Espérate. A ver, ¿tú qué onda? Perfecto, la cabeza. Mira, aquí viene el otro. Míralo. Míralo. Míralo cómo se esconde la rata esta. Sal, aparecete pelón. Tal vez se está diciendo lo mismo, ¿no? Pero yo realmente yo estaba aquí, así que... ¡Pega, paga! Ni se te ocurra porque aquí tengo un... Bote de estos que... Explota y no quiero que me explote. Bien, vayamos a la cima para ver cómo está la situación. Ok. Bien, me llevo todo lo que pueda llevarme. Y aquí me está dando la pista, pero no sé qué onda. ¿Tengo que subir? Pues para allá iba, jueguito. Para allá iba. No te preocupes por eso. ¿No hay más tipos aquí? Yo supondría que sí. Parece ser que todo está muy tranquilo. En este sitio, ¿no? En este lugar todo se ve muy tranquilo. Charlie, dame una mano con esto. Ok. Pues ayúdenme. Bien. Así que entro yo porque yo todavía soy un niño. ¿Se imaginan a Nathan? Eh, ya soy un niño todavía. Ok. Esto es... Demasiado. Este... ¿Cuánto me va a dar esto? A ver, espérenme. 79. Ok. Es bastante. Oye, ¿esta qué es? ¿Qué es esto? Eso truena, ¿no? Quítense porque va a trunar, supongo. Uy, pues sí. Y el otro no trunó. Ay, no es cierto. Ay, no es cierto. ¡Vámonos, vámonos! Ok. Pues por lo menos ya sé para qué sirven. Hay bastantes de estas cosas aquí. O sea, no... No sé... ¿Qué se vaya a venir en este sitio? No me gusta del todo. Vamos a recargar estas dos balitas. No me gusta. Y aquí es por donde venimos, ¿no? Ok, pues no había visto unas escaleras. De hecho, estoy aquí en esta puerta donde entramos. Y luego están unas escaleras algo escondidas. Justamente por aquí. No sé por qué no las había visto. Debía de haber venido de este lado. Y como vine del otro, pues me vine a dar unas vueltas por el mismo lugar. Y no las veía. Algo extraño, la verdad. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué acabo de hacer? Ni siquiera yo me la creo, ¿eh? ¿Por qué no te mueres? Gracias por eso. Muy bien, antes que nada necesito recargar. Vaya que había bastantes tipos aquí, ¿eh? Ok, no. El retrato todavía no es mucho. ¿Qué rayos? ¿Qué fue eso? ¿Una escopeta? Es que de verdad aquí... La mecánica del juego... Es tan extraña. Vamos, sígueme. O sea, no... Les digo, no sé. Estaba mejor la... El anterior juego. El 2 y el 1 se me hicieron muy... Muy buenos. En cuestión de cómo se movían los personajes. Por aquí. Y aquí no. Aquí como que se mueven muy extraños, ¿saben? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Míralo. Y van a venir los otros. Estoy seguro de eso. A ver si viene. ¡Cuidado, Nate! ¡Wow! Sí, ya vi por qué. Cuidado. Ahí viene, ¿no? Espérate. Espérate. No, 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 no. Mira, aquí vienen los demás. Ok, son bastantes. ¿Qué onda, eh? ¡Wow! No, no, espérate, 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 espérate. Vámonos. Perfecto. Cuidado que viene el de la escopeta. ¡Wow! No, 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 no. Ok, viene el de la escopetilla. Y este vamos a ver si lo podemos trunar aquí. Ok, a ver si eso le truena. A ver, eso te gustó, ¿no? Perfecto. Váyanse de ahí, por favor. Es lo peor que pueden hacer, acercarse a ese tipo. ¿Ya se murió? Dime que sí se murió. Perfecto, sí se murió, bien. Escopeta recortada, ¿qué me quita? Me quita la otra, ¿verdad? Casi que prefiero llevar... ¡Oh! Oh, pues sí me dio munición, bien. Casi que prefería llevar la metralleta que llevar esto. Pero ya que me dieron munición de esto, perfecto. Esto entonces aquí es para bajar. ¿Aquí era donde venimos? Sí. Entonces tenemos que seguir subiendo. ¡Wow! ¿Qué rayos? ¡Delante! ¡Eh! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¿Qué rayos? ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Cómo me sacaron de ahí? Ok, esto está súper loco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tenía que columpiarme o qué? Supongo que sí. Ok. Espérenme, 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 que aquí está medio extraño. A ver si se cae este hombre ya. Perfecto. Ok, eso está algo gracioso, la verdad. Espérenme, que aquí está el otro espejo. Bien, a ver si ya se cae. Mira, aquí tengo los otros, eh. Tengo que seguirme moviendo porque aquí está... Uy. Ok, esto está más extraño. ¡No, no, no! ¿Qué haces, Neidan? Neidan, de verdad... De verdad, es que el juego no hace otra cosa más que querer verme morir. Y si hay que se muera ya Fénix, ¿no? Uy. Bien, aquí me quedo un poco. Y aquí vamos a dispararle a este. ¿Cómo es posible que apunten hacia acá? O sea, ¿qué onda con estos tipos? Y luego... Aquí, cúbrete, perfecto. A ver si te caes ya, ¿no? Y estuvo bueno, ¿no? Perfecto. Yo por ahí no paso. Yo por ahí no paso. Ok. Vámonos para allá entonces. Brinca, Neidan. Creo que es para acá. ¡Uy, por favor! Ok. Un segundito. A ver si esto no se corta. Porque la otra vez no sé por qué... Pasó que me resbalé ahorita de la escalera, ¿no? Claro, y ahorita que ya estoy aquí, ¿qué? ¿Van a salir más o qué? ¿Qué falta? ¡Uh! Ok, ahí está ese. Espérenme. Perfecto, los tengo a los dos. Bien, tengo a ese. Díganme, por favor, que hay algún tipo... O que no hay más bien un tipo... Con algo igual que yo. Con un escopeta igual que la mía. Ok, esto me funciona. ¿Qué más tengo por aquí, eh? Tengo para recargar, ¿qué? ¡Ah, la escopeta! Perfecto. Ok, no sé qué más se puede hacer. Esta es una puerta. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¿Este solamente es de pelea o qué? Ok, espérame, espérame. Esto solamente es de pelea, ¿no? Vaya, se le acaba de meter un escopetazo al tipo este y parece que no... No le hizo nada. No le hizo ni pío. Bien, perfecto. Pues esto me lo llevo, me lo sigo llevando. Tengo nueve de esta cosa. Hay una super cosa y también... Ah, espérenme, espérenme. La puerta ya se abrió, ¿no? ¿Para qué sigo dando vueltas si de aquí salió un tipejo super grande? Bien, ¿y ahora quién va a salir, eh? ¿Ahora sale Shwerk o qué? Por aquí arriba. ¡Vamos! Pues sí, pues vamos. ¿Qué más nos queda, no? Uy, aquí nos vamos a encontrar aquí. Aquí arriba. ¡Ey! Sigan cubriéndonos, ¿sí? Sí, apurémonos, muchachos, ¿de acuerdo? Sí, somos un blanco fácil aquí. Sí, pues eso supongo. Bien. Mira, el otro se sube desde allá, ¿no? ¿Y entonces qué vamos a hacer aquí? Eh... No sé si me pueden ayudar a algo. O tal vez yo tenga que irme con este tipo, supongo. Yo pensé que teníamos que andar ahí matando gente, pero no. Ah, era llegar hasta acá, perfecto. ¡Hey, ven! ¿Ves? Como es arriba, es abajo. Estamos en el lugar correcto. Sí, sí, pero el lugar correcto, ¿para qué? Los cruzados deben de haber escondido la entrada a la cripta en alguna parte a simple vista. Como la torre, ¿no? Un segundo. Sí, mira. Ese mismo símbolo aparece en el mapa de Drake, al lado de este. Claro, Osa Menor, la estrella del norte. El único punto fijo en el cielo nocturno. Así que si la seguimos hasta el castillo. Te apuesto a que apunta nuestra entrada oculta. ¿Puedo ver eso? Sí, sí. Pero lo quiero de vuelta. Ah, claro, créeme, no te lo voy a dejar. O bueno, no, no te lo voy a quitar ni nada de eso. Bien, tengo que ver entonces todo. Como es abajo, es arriba, supongo entonces... Mira, devuélveme la. Lo encontraré. Lo usaré. Ok, ¿y entonces qué? Eh, ¿tengo que ver algo o...? Ah, ya, tengo que ver ahí. No será ahí. Yo de verdad siento que es... Que es ahí, en esa puerta. A menos... A menos, ¿dónde están las estrellas? Debemos encontrar la estrella del norte. La estrella del norte. Se supone que aquí bajan estas. Y esta tendría que ser... Es ahí. O sea, ¿qué? ¿Y cómo le digo que es ahí? Se supone que es... A ver, para mí eso... Eso es la entrada, ¿no? Pero aquí como que tengo que ver desde las estrellas. A ver, a ver, aquí, aquí estoy. Tengo que ver entonces esto. Porque si no, entonces no funciona, ¿no? El hexagrama y todas las tres estrellas. Las tres estrellas apuntan. Pero, ¿qué... ¿Qué tengo que ver? A ver, espérame. A ver, dame la opción, por favor. Gracias. Yo digo que es ahí, ¿eh? Solo debemos encontrar el mango de la osa menor. La estrella del norte será la más brillante, al final. La estrella... O sea, que primero tengo que encontrar todo. Es neta lo que me tengo que hacer aquí en el juego. Primero tengo que buscar todas las estrellitas. Ay, para luego darle a esto. A ver. Se supone que por aquí... Debería estar la osa. O debería estar la... Es que ni siquiera... O sea, se confunde. ¿Cuál es la estrella más brillante? No hay estrella más brillante. Nomás está la luna. O sea, yo las veo todas igual. Excepto estas. Excepto estas se ven así. Y luego una estrella fugaz por ahí, bien loca. A ver. Aquí están unas. ¿No? Se supone. Y luego de aquí... Supongo que tendría que ser algo, ¿no? Y están estas. Y luego esto... Me apunta hacia acá. Es que... Es que esa es la entrada. Solo debemos encontrar el mango de la osa menor. La estrella del norte será la más brillante, al final. ¿Es en serio lo que tiene que hacer esto? El mango. El mango, dice. El mango. Tengo que encontrar el mango. El mango de la osa mayor. El mango de la osa mayor. Mira, es más fácil que... Venga de aquí... Y le dé para arriba... Y aquí me encuentro el mango. Mira. Bien, veamos si podemos encontrar esa entrada. Debería estar debajo de la estrella del norte. ¿Es en serio? Ya había apuntado ahí. Ah, abajo. Como por aquí así, ¿no? Allí está. Bien, está a culpa de simple vista, ¿de acuerdo? ¿Es en serio? Chicos. Sí, un minuto. No puede ser tan simple, ¿no? Nate. Ok. ¿Qué rayos? ¿Una bazooka? Ok. No me esperaba eso. Así, ahí está a simple vista. Claro que estaba a simple vista. Uy, corran muchachos, corran. Porque estos tipos parece que no tienen ningún respeto por el patrimonio de la humanidad. Y este castillo. ¿Qué crees que estaba bien, no? Ok, me llevo esto otra vez. No. ¿Qué rayos? ¿Cómo es posible que esto pasara? A ver, esta parte ya sé cómo se juega. Aquí simplemente... Eso no. Aquí pasan los cohetes como si fueran, no sé, palomitas o algo por el estilo. Muy bien, ahí están esos. Y luego está otro acá abajo. Bien, me cubro. Porque luego llegan más. Se supone que vuelven a llegar de este lado. Llegan de este lado, ¿no? Ok, ya vi el otro. Espérame, espérame. O tal vez no. Muy bien, ahí está ese. Vamos a irnos un poco más para acá. ¿Dónde está ese que me disparó? No lo alcanzo a ver, eh. No lo alcanzo a distinguir. A ver, asómate. Asómate, muchacho. Es que no los veo, de verdad, eh. De verdad no los veo. No, 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 espérate. Bájate, bájate. ¿Qué haces? Uy. No, escóndete, hombre. A ver, que dispare. Sé que viene de allá, pero no sé de dónde exactamente. De abajo. ¿Viene de abajo? ¿Qué rayos? Como si fuera de enfrente. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ok, espérame. ¡Wow! Vamos, a ver si no me mato. Ok, bien. Debemos avanzar, dice, ¿no? Claro. Avanzar es mi segundo nombre. No, no es cierto. No te crees. ¿Estás listo? ¡Vamos! ¿En serio vamos a enfrentarnos contra esos tipos? Bien, elegimos el lado fácil, ¿no? El lado más rápido. ¿Qué onda con esto? Ok, no, no. Espérense, espérense. Hay un montón de tipejos aquí. ¡No! En cualquier caso, yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Muchísimas gracias si lo están viendo. Esto está súper interesante. Se dan un like. Comparten, no se suscriben, se los agradecería muchísimo. Una parte interesante, algo agitado, algo... ¡Uff! Muchos disparos, ¿no? Pero bueno, así que hasta la próxima.